Un placer el volver a saludarte. Ya estamos muy próximos al 14 de febrero, día del amor y la amistad, y hoy te voy a dar unos consejos que te van a ayudar a enamorar a esa persona que realmente quieres. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Para enamorar a una persona, debes tener en cuenta ciertas estrategias que son las que te dan un gran porcentaje para lograr el éxito. Tienes que lograr agradarle a esa persona, que tus palabras sean capaces de seducirla, de elevar su autoestima, que sienta que es importante para ti. Y esas estrategias te las voy a decir a continuación. Lo primero que debes hacer es propiciar un acercamiento amistoso, donde ella no se imagine tus intenciones. Que tu forma de actuar y expresarte sea la de un amigo. Luego, debes encontrar temas y aficiones comunes para destacar sus cualidades. Por ejemplo, si a ambos les gustan los deportes con alto riesgo, lo ideal sería que le dijeras que admiras lo valiente que es su seguridad. Esas palabras son mágicas, porque estás resaltando cualidades de su personalidad. Estás siendo especial con ella. Los piropos o cumplidos te pueden ayudar muchísimo a ganar su atención, a que comience a mirarte de una manera diferente. El secreto está en que ese cumplido lo debes decir de una manera sincera. Que tú realmente lo sientas para que esa persona le llegue a tocar lo más profundo de sus sentimientos. Para que verdaderamente le agrade lo que estás expresando. Otro detalle a tener en cuenta es que el piropo debe ser preciso, directo, específico y debes tratar de no repetir lo que dice todo el mundo. Por ejemplo, si es alguien que se dedica a la actuación, lo habitual es que elogien lo buen actor o actriz que es, pero es ahí donde tú debes ir más allá, diciéndole que admiras la constancia y todo lo que ha trabajado para llegar a ser un buen actor o actriz. Esa es la diferencia. Estás destacando sus cualidades y es donde tienes un alto porcentaje de éxito para que esa persona comience a tener inclinación por ti. Algo que es muy importante, no debes abusar de los piropos o cumplidos. Solamente debes hacerlo en contadas ocasiones y por motivos que realmente lo merezcan. Si piensas que a cada segundo debes decir un cumplido, puedes volverte un ser empalagoso y tratarán de esquivar tu presencia en todo momento. Así no obtendrás ningún resultado. Sé cauteloso y busca siempre el momento ideal para lanzar el cumplido o el piropo. Un secreto muy significativo es que nunca dejes de ser tú. Actúa tal como eres. En esto muchas personas fallan porque cuando están delante de la persona que quieren conquistar o agradar, se ponen muy nerviosos y se transforman y dejan de ser ellos mismos. Ese es el primer error por lo que tantas personas fracasan en sus relaciones. En resumen, para que puedas enamorar a la persona que te gusta, conoce bien lo que prefiere, sus aficiones. Escúchala atentamente para que puedas resaltar sus valores, sus cualidades, haciéndolo de una manera inteligente, con elogios, piropos o cumplidos. Gracias por ver el video.